¿Qué requisitos necesitaste para estar aquí en la muestra? Requisitos que se necesitan para estar en esa muestra es ser una idea innovadora y también ser una empresa productora la cual le ayude con el progreso de la región. ¿Qué producto o servicio nos estás ofreciendo aquí en la muestra empresarial? Los productos que está ofreciendo megaproyectos en la muestra empresarial son diseños nuevos de muebles, manufactura inmobiliaria y además una asesoría en manejo de espacios ya que muchas veces los clientes ellos compran los muebles y cuando los quieren poner en los espacios no se sienten conformes porque no eran los adecuados. Ahora la nueva forma de comprar muebles y productos inmobiliarios es mostrar primero el espacio y diseñar los muebles para acoplarlos al espacio de los clientes.